Acá tengo al Honor 90, un gama media con esteroides. ¿Realmente es así o simplemente es una actualización del Honor 70? Ya lo utilicé y por eso te quiero comentar la experiencia. Este Honor 90 tiene un diseño bonito, es delgado, ligero y con pocos cambios de diseño entre generación. Es ergonómico y su lector de huella es cómodo de utilizar. Sus cámaras quedan algo sobresalidas, estas se pueden rayar fácilmente si no utilizas una carcasa. Afortunadamente la carcasa viene en la caja. En su interior utiliza el procesador Snapdragon 7 Generación 1. Este procesador tiene 8 núcleos, un núcleo a 2.4 GHz, 3 núcleos a 3.36 GHz y 4 núcleos a 1.8 GHz. Aunque esta sea la configuración oficial del procesador, en este Honor 90 el núcleo principal agrega un pequeño overclock y sube de 2.4 a 2.5 GHz. La razón de este aumento es para que el celular sea mejor en juegos y en pruebas exigentes. Esto hay que ponerlo a prueba sí o sí porque es acá en donde están los esteroides de este celular. En pruebas sintéticas el Honor 90 me agrada, logrando en AnTuTu 720.000 puntos, más o menos una experiencia similar a la del Motorola Edge 40 o por encima del Galaxy A54. El pequeño overclock en el núcleo principal potencia bastante al equipo, logrando puntuaciones altas, pero a la vez esto genera altas temperaturas. Por ende su procesador tiene Thermal Throttling, bajando su rendimiento en aproximadamente un 30% y en videojuegos esto se nota. Henshin Impact lo he estado jugando con gráficos en medio y algunas opciones en alto, y debo decir que es super jugable. Mientras que Fortnite por su parte se puede jugar en alto, pero tendremos algunas caídas de frame. Con emulaciones sí me convence, hace poco probé el Xiaomi 13T y su procesador logra mejores puntuaciones y rendimiento que el Honor 90. Pero en GPU Snapdragon supera a MediaTek, y al querer emular tenemos un rendimiento con más FPS y con mayor estabilidad. Entre estas sesiones de juego probé la batería, y con 1 hora 40 de Henshin Impact y 1 hora y media de Fortnite se mantuvo logrando 5 horas de pantalla. En este Honor 90 tenemos 5000 mAh de batería. En una prueba con la pantalla en modo adaptable me entregó 8 horas y 18 minutos. Mientras que realizando la misma prueba, pero forzando la pantalla a 120 Hz, me entregó 7 horas con 4 minutos. Personalmente siempre me entregó más de 6 horas activas, así que sin problema te comento que este equipo llegará al final del día. Por otra parte en su caja viene un cargador de 66W. Con este cargador en menos de 1 hora ya está completo al 100%. Un día lo puse a cargar a las 5.53 de la tarde con 18% de batería, y en 18 minutos ya llevaba 57% de la batería. Cuando lo fui a revisar de nuevo, a las 18.40 de la tarde ya estaba en un 100%. Así que sí, demora unos 45 minutos en cargar al 100%, pero ojo, debería tardar unos 35 minutos en realidad. Pasa que mantengo activada la opción de carga inteligente y capacidad de batería inteligente, que hace que cargue más lento después del 80% para extender la vida útil de esta misma. Nada, si hay algo positivo de este celular, es su carga y es su batería. En cuanto a fotos, me agrada el trabajo que hace. Tiene un buen balance y su inteligencia artificial comprende de buena manera el rango dinámico, pudiendo mantener el color del cielo sin perder información en lo demás. A veces, la inteligencia artificial se pasa un poco con los colores, pero por lo general, en modo automático consigues resultados muy bellos. El sensor de 200 megapíxeles tiene enfoque automático por fases. Me encanta que puedes enfocar rápidamente y tomar fotos con el fondo desenfocado súper rápido. Esto viene como súper bien para fotografías de animales o algún objeto rápido. En cuanto a video, lo máximo que podemos grabar es en 4K a 30 frames, y considero que es estable. Esta grabación es caminando por la calle y con mi mano sosteniendo el celular. Honor tiene estos modos de vista doble, y la verdad me agrada la idea de grabar con ambas cámaras y poder cambiar de cámaras. Aún necesitan mejorar la estabilidad porque va con lag, y quizás si quieres crear contenido en él, te puede servir. En general, la estabilización y colorización de los videos es positiva. Incluso en entornos poco iluminado funciona correctamente. No a un nivel alucinante o pro, sin embargo, para crear contenidos o historias, con la iluminación del día irá bien. La cámara frontal es bella, te puedes tomar una selfie fácilmente, y algo que me agrada mucho es que está llena de inteligencia artificial. Por ejemplo, acá estoy en una ventana a contraluz, y después de unos segundos, ¡boom! Toda la iluminación aparece como es en realidad. El modo nocturno, por lo general, demora unos 2 o 3 segundos en tomar las fotos. Algunas quedan con ruidos, mientras que otras quedan un poco mejor. Para que tengamos una idea, así se ve en el día y así se ve de noche. Y bueno, lo bonito de todo es que normalmente para aprovechar esta cámara, debes simplemente sacar el celular de tu bolsillo y tomar la foto. La pantalla de este Honor 90, en palabras sencillas, no es la mejor del mercado, pero sí es la mejor en gama media. Superando incluso la pantalla del Galaxy A54 que tanto nos gustó. Los colores son saturados, la definición es hermosa y el brillo es alto. Además, dato super interesante, este es el primer celular del mundo en tener una frecuencia de atenuación PWM tan alta. Esta alcanza 3840 Hz. Esto significa que parpadea mucho menos que otros paneles. Isaac, ¿para qué sirve esto? Nosotros no lo notamos, pero esta tecnología nos cuida la vista, eliminando la fatiga visual, los dolores de cabezas e incluso el insomnio. Y lo interesante es que hasta con luz solar podemos notar este nivel alto de atenuación. Así que bien por Honor, porque literal todos utilizamos el celular por lo menos unas dos horas al día y sobre todo por la noche. Entonces, si hay unas nuevas tecnologías que nos pueden cuidar la vista, mucho mejor. A pesar de que te comento de que su pantalla, batería y carga es excelente, el sonido que genera es de 97 decibelios. Un sonido alto. El problema es que es solo por un lado, porque no tiene audio estéreo. Entonces, se pierde ese nivel de detalle de audio envolvente. Suena bien, suena fuerte, pero no tiene audio envolvente ni certificado. Honor, acá tenemos un problema. Las principales competencias de este Honor 90 tienen audio certificado y audio estéreo. El Honor 90, como dice el título, es un celular con esteroides. Realmente creo que deja por mucho a los demás equipos de gama media, pero en prestaciones. Me gusta comentar lo que pienso sin filtros. Y me agrada mucho que Honor le haya puesto un pequeño overclock a este procesador. Pero personalmente, mi opinión es que este celular, en vez de utilizar el procesador Snapdragon 7 Generación 1, debería haber utilizado el Snapdragon 7 Plus Generación 2. Con haber hecho ese pequeño cambio, sería el mejor celular gama media premium de 2023. Lo que más me gusta es su velocidad de almacenamiento, velocidad de carga, batería y cámara. Me ayudaron mucho y me sirvieron bastante en el día a día. Y con objetividad les comento lo siguiente. Durante el tiempo que lo estuve utilizando, se actualizó dos veces. La primera actualización fue un parche de seguridad y la segunda fue un parche de estabilidad. Este celular se va a actualizar durante tres años. Y algo que no me termina de convencer es el sistema. Está bien pulido, se puede manejar con gestos y es fácil de utilizar. Lo único que tienen que dejar que el usuario pueda personalizar más al equipo. El widget de reloj ni siquiera se puede cambiar de tamaño. El menú de aplicaciones tampoco se puede cambiar y poner de izquierda a derecha. Estos cambios tan sencillos, tan fáciles, glorifican la experiencia del usuario con la compañía. Y como usuarios nos interesa mantener nuestro celular a nuestro gusto y no con opciones limitadas. Como comento, el sistema está súper bien pulido, solo necesitamos un poquito más de personalización en él. Así que nada, este fue mi review y análisis del Honor 90. Lo que más me gustó, la batería, la pantalla y las cámaras. Sin duda alguna, los puntos más positivos que tiene este teléfono. Lo que menos me gustó, el sonido, la falta de personalización y el calentamiento. Espero como siempre haberte podido ayudar que este video te haya servido. Si te quieres comprar este celular, ya conoces la opinión. Así que nada, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por verme un día más por acá. Y como siempre, te cuidas, te bañas y nos vemos en el siguiente video. Chau chau, nos vemos.